Ale, ale, comédome una sopita. Mira, aquí estoy con un amigo, ve, comiendo sopa también. La sopa es para la resaca. Lo único que no llevamos es lo que vivimos así. ¡Ay! La vida es como una ruleta. Tiene su alta y su baja. ¡Uy! Y aquí estoy en la sopa. Y hay que vivir, gozar. Y esos momentos valen oro. Ven, conmigo no me está sopita de nervio, así. Amigo mío, tíres una sopita y que yo sé que tú estás resacado. ¡Ay! Aquí estamos en una linda mañana. Un domingo así. Domingo de sopa, domingo de resaca. Solamente en República Dominicana se vive eso. A la candelar. Y un requetón y una vez ahí en el colmado. ¡Germanero! Traeme una cerveza. Para mí, para él. Los dejo que voy a disfrutar de una linda sopa así. Ay, pero está caliente. ¡Mami! ¡Maestro! Yo lo voy a gastar y todo, pero me lo voy a gozar. ¡Al! ¡Adiós!